Un día yo me encontraba muy enferma, lloraba, desfallecía. Pero mi Dios, con tu misericordia, me diste salud, me diste vida. Gracias te doy, mi Dios. Muy enferma padecía, lloraba, desfallecía. Dios por su misericordia, me dio salud, me dio vida. Mi amado Jesucristo, mil gracias por tu bondad. Agradecida te adoro, con el gozo que yo tengo. Mi amado Jesucristo, mil gracias por tu bondad. Agradecida te adoro, con el gozo que yo tengo. Padre Santo, ayúdame a seguir en tu camino. En el camino que yo sigo, hay luchas y dificultades. Ciertamente, el bien y la misericordia, me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová, moraré por largos días.